como sean bienvenidos una vez más a nuestro siguiente vídeo una vez más lo encontramos acá con los chapulines de el salvador así es que saludos para todos y por ahí nos encontramos miren qué tal cómo están no escuché a claudia no es que yo no la voz la vicha más arituda de la grande chiquita y una grande no es que ella sola no puede y en la claudia va a ser hoy la vamos a llevar nelson llevemos a la claudia 0 y vamos a hacer pozos pues ya que es buena para hacer hoy y van a hacer puestos cuando están rompiendo las orejas ahora se rompe las orejas ella no tiene nada en contra los nervios y no hay para terminar o sea la mano no es ni mano pesada no que bueno yo no sé será que no nelson agárreme de la mano a claudia a ver si es mano pesada o bofita vaya pesa ah pues no vaya chiquita a levantarle toda la mano así y el tujo ahhh no no ha hecho limón no ha echado no ha echado ya 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 vaya vaya este así saludito ahí para todos gracias a los que ya están suscritos y los que no invitándolos a suscribirse a regalarnos un like y bueno ahora vamos a comenzar si claudia que tal como está bien gracias a dios vamos a ver la chelita que tal como está pues muy bien gracias a dios y vamos a ir viendo ahí como están los ánimos que tal esmeralda como está ya 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 gracias a dios estoy muy bien y pues esperando que todos ahí se encuentren muy bien de salud y gracias por todo el apoyo que nos está brindando bueno y qué tal deis y cómo está bien gracias a dios acá contenta porque estamos otra vez con el grupo y estamos todos gracias a dios porque todavía estamos vivito y coleando ajá si todavía andamos solos y que tal william cómo está muy bien gracias a dios pues esperando ahí les guste esta otra nueva serie de videos ahí siempre nunca nunca olvide dejar su like este y activar la campanita que es de gratis bendiciones para todos y que tal leonel cómo está plan espacio erica gracias a dios estamos muy bien siempre estamos felices contentos y le llegó y le llegó no detenemos detrás de cámara hay muchos restos que desean para las parmillas perdón no es mentira, digan que si bueno ahí está leonel y qué tal nelson cómo está con todos los poderes a ver si no lo sacan de ir a levantar el brazo el tambo en el tílilín vaya entonces vamos a ir a una caminata por este rumbo esperamos de que le guste no no a nelson no no a él lo ahumaron con el chiquito porque como lo calentaban mucho por eso vaya qué triste vámonos presteme ese bolsón va algo de comer aquí a mí por eso me gusta cuidado pero me gusta agarrar este bolsón porque aquí va algo que es de comida y siempre es algo delicioso hay mucho cuidado ahí verá siempre llevo algo rico rico ahorita vamos a ir a buscar un chocoyo chocoyo para comer para quienes no saben que es chocoyo ya que el nelson les explique cuando bajemos qué difícil qué difícil para los que no saben que es chocoyo nelson nelson para quienes no saben que es chocoyo que es chocoyo los pericos cuando están chiquitillos les llaman chocoyo ya cuando ya está como que es artificial esta plantita esta claustia esta está buena de sembrar pega pero es que se duelen las lajas se pega las lajas las lajas si es de ponerle una laja ahí viene un palo vamos a buscar un columpio vamos a buscar un columpio de verdad vamos vayan allá en aquel palo la puede ponerme la claudia quiere dar viento a las ruedas dice pero no trajimos está difícil porque no hay fiesta ahorita pero no trajimos la pitilla aquella vamos los bichas y allí le han pegado ya lo quieren cortar ve no hombre que va se va a dar otra vía no me digas que no 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 coyote no me digas que no es una juega de la cuchuco se quiso el cuchuco ahí está ahí abajo hay una mannaga ahí abajo hay una mannaga que era la culera la culera la culera la culera Que te agarre el cusucón. Venga, sacalo, pues. Yo quiero agarrar, yo quiero agarrar el cusucón. Vámonos, Kelita, te vas a estar apoyando ahí. Vámonos. Pues sí, ¿qué tal es una gran culebra? ¿Qué tal es una gran culebra enrollada ahí? Y se le viene para encima. Agárrate la tanga amarilla. No, la verdad es que ahorita no. Pero ya no ha habido. ¡Ay, Dios! Este es Tenquique. Un pedazo de palo podrido ya con vestido de blanco. No, esos son parecidos a los que usted dice que comió. Vaya, mire qué bonito. ¡Ay, miren si puede que parezca un muñequito! Ajá, un muñequito de nieve. ¿Qué es? ¿Tenquique? Ah, hongo es, ¿no? Ajá, hongo de palo. Este es hongo. Este es hongo. Ajá, yo tenía hongo, pero no había sido así. ¿Unde otro? Sí, de verdad. Ajá, una muela. Una muela, ¿eh? Una muela lacrada. Ya podrida. Algo así, ¿no ve? Sí, está llegando la, ¿cómo le llaman? La caria. Sí, está llegando. ¿Dónde está? Dicho que te iba a sacar una muela. Esta muela es un dinosaurio. Trampa de... Ey, yo no me vea. A Claudia le brilla el pelo, güey. Sí. Y no sigue la pica. Sí, pues. Ey, ¿qué es eso? Sigue la pica. Sigue la pica. Sí, qué es echado, pestañol, pestañol, ¿no? Pintura. Le dijo a alguien, a Jalimar en Vierda, que... No, ¿qué no se lea? Es que tenía que ser hermano, porque el caro va a pundir, güey. Uy, chica. No, no se cuelan. No, no se iba cuidando ese día. No se iba cuidando. Sí. Mira, de acá se aplegía hacia aquí, miren. La clave está aquí, así va, la agarrada, miren. No, hijo de él. La cabalita la llevaban medio, güey. Es para que no se caiera. ¿Ah? Para que no se caiera. No saliera volando. Sí, hubiera que para mí no caer. Ayúdame, mejame, mejame. No. Ya me lo metía, el abrazo. No se quise preparar, entonces me la nota la erca, igual así venía. Sí, así venía. Bolsale. Bien segura venía la Claudia. Bien segura. No, cuando vino, él iba segura. Señora no, que bolsale. ¿Y por qué? No va a creer que estaba tronando, como que iba a llevar y no llevábamos bolsa para los teléfonos. Entonces viene la chapulina y le dice, pedíle una bolsa a la señora, como se llama, Blanquita. Ah, Blanca ella. Pero no es Blanca ella. Y le dice a la Claudia por decirle, Blanca. Por decirle Blanca le dice, bolsa. ¿Bolsa la Blanca le dijo? Si, yo le quería pedir una bolsa y me confundí. ¿Bolsa de Blanca? Mira, como hay de esa bolsa negra, una bolsa blanca que le dice. Claro, mire, todos nos equivocamos, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Equivocarnos es de humanos? Ajá, es de a manos. Bueno, así es que nos vamos a despedir de este video y nos vamos a ver en el próximo. Vamos por allá, para donde le quebraron los sustos. ¡Nos vemos!